Estoy saliendo del hospital después de un largo día. Mi nombre es Becca Passon, soy enfermera de maternidad. Nunca imaginé que esta sería mi realidad, trabajar en la primera línea y lidiar con mamás con COVID-19. Estoy exhausta. Tengo un horrible dolor de cabeza por el cubrebocas, pero tengo unas pacientes increíbles. Espero que sepan que estamos esforzándonos. Lo más difícil de mi trabajo ahora es, sin duda, estar preocupada por llevar algo a casa y contagiar a mi prometido Kevin. Él es mi soporte, sin duda. Becca me llamó, ya viene a casa del trabajo. Lo primero que debo hacer es abrir esta puerta que conduce al vestíbulo o a la estación de desinfección. Me siento aquí hasta que llega. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te amo. También te amo. Nos conocimos en la fiesta de despedida de un amigo. Becca aún estaba en la escuela de enfermería. Si pudiera evitar que tuviera que salir y mantenerla segura en casa todo el día, lo haría sin dudarlo. Pero sé que ella vino al mundo para ayudar a las personas. Es la mejor persona que he conocido. Se siente bien respirar. Lo tiraré a la basura. Nos comprometimos en septiembre. Fue el mejor día de mi vida. Desde que nos comprometimos, he deseado usar un vestido de Hailey Page. Específicamente el Loreta. Quería probármelo. Así que planeaba ir a la exhibición de Hailey Page y por desgracia se canceló. Estaba muy triste por eso. Es algo que nunca voy a volver a tener. Así que le envié un mensaje y me lo respondió. ¿Qué? ¡Me envió un mensaje! ¿Qué? ¿Qué te parece si tenemos una cita virtual? ¿Podemos tener una videollamada y hablar a profundidad de tus estilos favoritos? ¡Es... ¡Yo no puedo creer esto! ¡Es una locura! Una de las cosas que eran realmente importantes para mí era utilizar mi arte de forma que pudiera devolver algo a los del sector salud que están haciendo mucho por nosotros. Muy bien, creo que estaba pagado. Bien. ¡Hola, Rebeca! ¿Cómo estás? No puede ser. No puedo creer que esto de verdad esté pasando. Lo sé. Siento que quiero abrazarte. No es cierto. Es tan, tan increíble poder hablar contigo porque todos experimentamos la cuarentena y el COVID de formas diferentes. Pero estar tan involucrada y tan deseosa de salir y ayudar a los demás... Muchas gracias. Ya vi que saliste temprano. Sí, es un día maravilloso en Nueva York porque es un momento sin precedentes y... Para mostrar nuestro apoyo de alguna forma a mi prometido Conrad y yo... Tú me conmueves y espero poder hacer algo especial por ti. Así que enviaré vestidos a tu casa. Va a ser divertido que puedas estar en casa, abrir champaña o lo que sea y realizar tu prueba. Suena increíble. Muchas gracias. Pondré los vestidos en frente de mí y haré que Conrad toque a la puerta. Espera, creo que llegaron los vestidos. ¡No puede ser! ¿Rebeca? ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Ay, no es cierto! ¡Debe ser una broma! ¡Ay, no es cierto! ¡Estás aquí! Dije, ¿por qué no solo voy? ¡No puede ser! ¡No puedo creer que estés aquí! Mi prometido también vino, Conrad. Pensé que eras tú, solo que no sabía con el cubrebocas. Vamos a divertirnos hoy, así que sin presión estoy aquí para ti. No puedo creer que esté en mi casa, es todo lo que podía imaginar. No lo esperaba, no tenía. Quiero seguir mirándola, pienso, ¿en serio eres tú? ¿Para qué una videollamada cuando podemos vernos en persona? Es un sueño hecho realidad. Rebeca está muy sorprendida y yo me siento muy feliz, muy emocionada. ¡Hola! ¡No puedo creer que estés aquí! Este día ahora es el mejor de todos. ¡Salud! Solo quiero pasar el rato con ella, tener el mejor día de mi vida y espero decirle sí al vestido. Y el Loreta está aquí. Increíble, es hermoso. De inmediato vi el Loreta y estaba ansioso por medírmelo. Pero quería probarme los otros, no quiero mirar atrás y desear haber elegido otra cosa. De hecho, creo que este me encanta. Sí, es muy bonito. Banksy es un vestido hermoso. Estuve viéndolo un poco. Hay algo en él que de verdad me encanta. ¡Ay, no puede ser! ¡Banksy! ¡Ya lo pensé que era! ¡Es increíble! ¿No es asombroso? ¡Es hermoso! ¡Sí, es hermoso! Banksy es uno de mis favoritos de la nueva colección Hailey Page y sentí que este la sorprendería y podría gustarle. ¡En verdad es estupendo! ¡Me encanta el encaje! Es muy agradable ver los vestidos en luz natural. Porque adentro se ven muy diferentes de como se ven afuera. Sí, es como nuestra ceremonia que será afuera. Está muy bien porque puedes imaginar todo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? La dimensión. ¿Ustedes pueden ver los brillos? ¡Sí, veo los brillos! ¡Están ahí! ¡Me encanta! ¡Es muy bonito! Estoy sorprendida de lo mucho que me encanta. Es un contendiente ahora. ¿Nos medimos más? ¡Sí, sí! ¡Hazlo! Este vestido la hace lucir sensacional. Creo que será el que hay que vencer. Solo porque sé que Nicola quería ver uno ajustado. Aunque a Rebeca le encantan los vestidos en línea A y con volumen, me aseguré de que no quiera uno ajustado. ¡Ese es hermoso! ¡En serio! Me encanta el encaje y los detalles. Es divertido, pero creo que no se siente el drama. Pero es bueno que hayas visto uno ajustado. El vestido ajustado es impresionante a su manera. Tiene un diseño hermoso y a mi familia podría encantarle, pero no siento esa conexión con el vestido que estoy buscando. No puedo creer que Hailey Page me estaba acomodando el vestido. Este vestido es un contendiente, pero cuando vi a Hailey con los vestidos, de inmediato vi a Loreta. Llevo meses viéndolo y ya quiero probarme este vestido. Me muero por verle puesto el Loreta. Creo que fue el primero que vio de tus vestidos. Que llamó su atención. Sí. Es el que ha tenido en un pedestal. Me alegra que se midiera el Banksy primero. ¡Ay, este es hermoso! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy llorando! ¡Detente! ¡En serio! ¡No lo sé! ¡No creí que fuera a llorar! Muy bien. Este sí es un vestido con mucho volumen. Destinado a sentirse en verdad como de alta costura, ceñido. Me encanta la mezcla del tul. Como que se siente muy cómodo y ligero. Es un poco caluroso, ¿cierto? El tul pesa mucho menos que el satín. Si tuviera satín en toda la falda, sería mucho más pesado y caliente. Es muy bonito. ¿Ustedes qué piensan? Este es hermoso. Es muy bonito. Le va muy bien a tu cuerpo. Es por su estructura. Como si fuera arte. ¡No puede ser! ¡Ay, qué hermoso! ¿Te parece...? Estás llorando. Estás llorando. Estás llorando. Sí, está llorando. Cariño. Por verla tan feliz y... también por el estrés. Sé que ella me llama cuando va camino a casa. Y agradezco porque sobrevivió otro turno. Y me gusta verte así. Es toda una realidad. En verdad te casarás y significa todo para mí. El verte tan feliz es muy hermoso. Me encanta. Estoy enamorada de él. Te pertenece. Y has hecho tantas cosas increíbles los últimos meses para personas necesitadas, que como signo de gratitud queremos regalarte este vestido. Es una broma. ¡Ay, sí! No quiero aplastarte tanto. Es que... nunca me imaginé que esto me sucediera. Y todo se vuelve realidad y no sé cómo podría agradecerte, pero lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Está húmedo aquí. No puede ser, era en serio lo que dije. Y ahora tengo una pequeña pregunta. Rebeca, ¿le dices que sí al vestido? Le digo que sí a este vestido. ¡Salud! ¡Salud! Por el mejor día de cuarentena de todos. Sí. No. 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 No.